Ok, dígame hermana, dígame, hoy encontramos a marzo 22 de 2016, hermano, te estimó tremendo lo que pasó ahora con la conferencia, dígame hermana. Pues, yo hace ya como medio año que he descubierto que usted, bueno, descubierto de las conferencias, entonces quería por primera vez que llame a usted, pero luego había algo que no, que ya lo dejé, lo dejé, lo dejé, siempre que no tenía tiempo para mirar hasta este domingo, hasta este domingo digo, voy a, necesito buscar ayuda porque yo donde trabajo tengo una abuela que está endemoniada, vamos, tiene Alzheimer, pero está endemoniada la mujer, entonces yo sola no pude, no pude nada, hacer nada, pero yo lo reprendo al demonio, pero se me, se la manifiesta, el demonio se manifiesta, pero no quiere ser. Bueno, entonces, entonces empecé en este domingo, estaba yo todo el día pues metido en su página, estaba yo escuchando los testimonios, las conferencias de usted. Yo, yo hace mucho tiempo, hace dos años, tenía unos dolores de las piernas, pero unos dolores que yo andaba, y pensaba que me voy a morir, que eran unos dolores que yo no me aguantaba, pero claro, tengo que trabajar. Entonces me puse a escuchar como usted ahí hacía oraciones, unas oraciones que salen también en el libro, o este de liberarte, y entonces yo empecé, algo es como, algo es como, antes yo ya no podía ni leer la Biblia, como tenía una pesadez, estoy yo, no sé ni que quiero, una como confusión, algo, algo me pasaba, y desde entonces yo empecé a escuchar todas, no lo que me dio el tiempo, pero estas oraciones fueron como creo que clave, porque yo empecé a repetir con vosotros ahí, hay una conferencia que usted está hablando con unas personas, y yo empecé ahí con todo poder, y el señor me daba un poder, unas fuerzas que yo, no, no daba crédito lo que me estaba ocurriendo, pero que yo me sentía muy fuerte, incluso yo tengo unos hijos que no son conversos, y bueno, mi hijo que está un poquito ahí, tontando con música, se escapó rápido a su habitación, la niña también, y yo andaba por toda la casa, lo he puesto eso, y manos arriba, y reprendiendo, y reprendiendo, y yo sentía una paz, una, un, que se despejaba, que se despejaba algo, que algo se rompía, y yo claro, yo tenía antes, entonces no sé, lo recuperé, y de repente ya no me duelen las piernas, yo digo, no puede ser, después de dos años, que no me duelen las piernas, que eso, me decían que es pulón, que no sé qué, que habría que operarse, pero yo como no tengo tiempo, que siempre estoy trabajando, digo, ay, el señor me curó de tanto, porque yo, antes era drogadita, estaba medio loca, ¿no?, que ya me liberó el señor cuando yo me convertí, entonces, para mí fue, eso fue, ahora, además, yo de este día voy, que con otra cara, yo estoy como más feliz, voy por la calle, lo veo, incluso lo puedo ver el espíritu, lo veo, lo veo las cosas, y otra cosa es, que yo, claro, yo me enfadé mucho con mi hija, porque mi hija tiene dos años, y ya, ella conoció al señor, hace dos años, atrás, ella conoció al señor, pero claro, eso de tontería de joven y tal, empieza otra vez, a su tontería, se revela contra el señor, es que son ataques, yo sé que son ataques, porque yo, me he metido mucho con los demonios, también con esa abuela, y por su boca misma lo decía, tú vas a ver, tú vas a ver, pero claro, por eso, necesitaba ya, entonces, el demonio usa a mi hija muchísimo, fue una niña que estaba en presencia de Dios, ella conoció de Dios, pero ahora sí, incluso se apartó, una niña, dos años, que no quiere nada saber, que ella no va a ir a la iglesia, entonces, yo, lo tenía una cosa por dentro, como si fuera un desechazo hacia mi hija, incluso como si fuera un novio, yo decía, o me vuelvo yo loca, o que me pasa nada, porque una cristiana no puede tener este odio, no puede, yo tenía ganas, cogería a matar, incluso a mi hija, que ya se me volví como de esos fariseos, desde que ya era una religión, y ya desde domingo yo ya no tengo eso, yo no tengo, ella se pinta ya, que yo estoy en contra de que se pinta los manos, mira, me viene, me viene, me viene, me viene, y me, ¿cómo se dice esta palabra? que yo, bueno, me provoca, como yo, como se quede el demonio mismo, pues nada, yo me pongo a cantar, voy, lo miro, paso, ¿sabes? y entro, hola, cariño, y mi hija, claro, pero no sabe qué pasa, porque no sabe qué pasa, pero yo ya no tengo dentro esta cosa, no lo tengo, claro, no lo tengo, yo digo, mira, señor, yo te dejo todo en tus manos, a ver, ahora ocúpate con mi hija y todo, y ya veremos qué va a pasar mal, claro, bueno, gracias, y yo, además, yo escucho a usted, y es como se me cae una, una venda, una cosa, una cosa que el señor mismo me está explicando, que él nos llamó para, para eso, para liberar estas pobres almas, porque en realidad todo el mundo está demoniando, y es una cosa, porque para mí me parece, ahora, tan fácil, yo, ay, mira que he dicho, yo digo, abuela tiene esto, ¿no?, que se coge y se pone así con las manos, ¿no?, el demonio no lo deja tranquila, y yo digo, demonio, suelta las manos en el nombre de Jesús, y abuela se hace así, primera vez, y yo, gracias, señor, no puedo creer, pero claro, es que no daba crédito, y así, y así, estoy muy bien, muy bien, muy bien, es que estoy así, sabes, de 15 años, de 15 años, dios, aleluya, bueno, gracias al señor por eso, lo que veinte video, es así, lo que dice, es verdad, hay gente que a veces, quiere que uno no le haga liberación enseguida, pero digo tranquilo mejor tú ve los videos que están ahí ve las conferencias que están ahí porque Jesucristo está liberando a mucha gente de esos videos de esas conferencias y de hecho una realidad de hecho una realidad es verdad yo digo solamente ay señor tanto tiempo claro es que mira tanta gente que hay que liberar pero yo nunca no me creía porque yo escuché una vez claro escuché que ay que te metes no así no en general que se puede uno meter que te meten más demonios y todo sabes no y pues uno dice bueno yo como llevo solamente 5 años y medio en esto bueno en esto con el señor me refiero pues primeramente también yo no sabía si decía a lo mejor es verdad pero yo luego lo veo incluso en mi iglesia que los quiero mucho a todos estos pero yo lo veo que hay mucho bla 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 mucha cosa pero ni se le esperan a gente ni nada de nada incluso yo misma así es si si incluso veo que se llora y eso y todo y todo y bien y está bien muy bien ah otra cosa que también el señor me liberó que yo me voy me voy a adaptar me pido me todo tal vez así con el señor bien padre y todo y lloro y yo creo que el pastor se queda un poco así porque no pero yo no hable nada no hable nadie con nada 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 porque digo eso tengo que mirar a ver qué pasa y todo eso está tremendo tremendo lo que ahora es una señora hermano que subimos a la vida vida abundante eso la vida que Jesucristo está el cierto gloria señor hermana me gozo me gusta con mi gente como dice yo me gozo yo me gozo hermana yo me gozo la alegría es mi alegría hermana de hecho son tan alegres por eso que son los hijos que creemos alegres ya contentos ya él todo lo hizo en la cruz del calvario eso de bueno te ha engañado la gente engañado la gente engañado la gente yo también creo madre mía yo siempre pensaba así digo si señor nos liberó por qué tenemos que estar además a mi señor me liberó porque yo era drogadita bueno he perdido todo luego el señor me ha devuelto todo o sea mi historia yo estaba endemoniada total yo andaba por las calles escupiendo a la gente y todo y diciendo de todo yo sé quién es yo sé yo lo he vivido en mi propia carne y muchos años y he perdido y he perdido todo y Jesús me rescató y una montaña también a mi sola y todo y claro y yo lo sé quién es Dios porque yo bueno sé desde que me rescató y todo claro y yo siempre lo decía yo tenía este dolor de las piernas tan fuerte que de verdad yo a veces me voy a cortar y yo no podía más no podía más era un dolor que no se podía más y la gente me decía ay que tienes que ir al médico porque ese es pulón no sé qué me inventaban ahí y yo como sé que médico de médico yo decía señor si tú me has quitado de drogadicción del alcoholismo que lloras de esas alcoholitas y digo y entonces estas piernas no me van a quitar ese dolor de las piernas digo en su tiempo porque yo sé que tú haces todo en su tiempo así que yo voy a esperar a su tiempo digo no sé cuándo vas a hacer pero vas a hacer y así me iba casi dos años bueno yo era contenta ahora gloria a Dios bueno pero para grabar este video bueno hermano que usted ve este video es una realidad es una realidad así que si está enfermo cualquier cosa es cristiano está enfermo y justamente ya usted conoce la verdad vea la conferencia que están ahí vea la incluso no tiene que buscarme a mí vea la conferencia que está ahí vea lo que está ahí y el señor la libera amén amén te olvido lo vivo que está aquí gracias hermana gracias hermana